Carretera de Esquahín Ojito a esta carretera que nos acabamos de encontrar un coche y hemos tenido que hacer maniobras para pasarlos dos Pues hemos salido del pueblo de Esquahín y hemos llegado al paso de cadenas Hay que pasar por aquí Bueno, pues después de subir todas esas escaleras que no se ven ni el fondo hemos llegado con la lengua fuera a la cueva Mira Que pasada Ha costado pero merece la pena Súper polis Hemos llegado a nuestro paso complicado que es bajar por esas escaleras No me salen ni las palabras Las acabo Hemos llegado de bajar y la verdad es que no inspiran confianza Menos mal que hay una cadena Madre mía Llegando a la cascada Desde aquí ya es impresionante Y fíjate Y fíjate que con lo poco que ha llovido la cantidad de agua que cae Que agua más linda Y debe estar fresquita Y aquí está A ver si no me mata por el camino A ver si no me mata por el camino Y aquí está En la película Y aquí está Y aquí está A ver si no me mata por el camino Hemos vuelto a la cuerga Y ahora estamos bajando las encargaditas Antes no las he grabado Pero mira Mira por donde hay que bajar Sin matarme Y ya estamos de vuelta Madre mía Yo que he sufrido para subir Mira que vistas Vamos en el tramo de las cadenas Pero para que veáis la dificultad Mira Ahí hay que hacer un salto Y subir hasta allá Mira otro terapé Que si te ocurre Llegas al río Un cero coma Ahí está Como una cabrita Sí, como las cabras Ahora estamos haciendo Los miradores de escuelas Un cabrita se me sentía muy bonito Segundo mirador Yo no tengo mucho video Porque había gente Garganta en el escuelo Qué paisaje Sí, sin las hoş Ya está Y ya está Dos edores de escuelos Diezcaso Es tiempo conjunta eh Mira ¡Gracias!